Resulta un otro poder firmado. A ver, esto es lo que parece, la verdad, estamos hablando del caso Jorge Lanata, que lleva ya 123 días internado, que ayer fue operado de nuevo, que pasó bien la noche, por lo que pudimos averiguar en los últimos minutos, que sigue en un estado de gravedad máxima, y mientras esto ocurre dentro de la clínica, fuera se están peleando en una verdadera guerra, para Elvita Marcovecchio, su actual esposa, con Sara Kiwita, que es la anterior, la madre de Lola, Andrea Rodríguez, la anterior mujer, la primera de Jorge Lanata, madre de Bárbara. Es realmente una guerra feroz en esta interna, en donde están viendo quién tiene el poder para administrar los bienes de Jorge Lanata. Hasta donde sabíamos, el periodista le había firmado a su actual esposa, Elvita Marcovecchio, el 27 de abril del 2022, apenas tres días después de casarse, un poder absoluto y total para que ella hiciera lo que quisiera con todo el patrimonio, sin tener que rendir cuentas. Eso es lo que dice el poder. Ella puede disponer de vender propiedades, vender obras de arte, comprar, abrir cuentas bancarias, cerrarlas. Bueno, en ese marco, en ese contexto, ella está administrando, y ahora apareció Sara Kiwita, que es quien le donó el riñón. Esa era Sara Brown, ¿no? Sí, Steve Orwell. Steve Orwell. Steve Orwell, Brown, exactamente. La que le donó el riñón allá por 2016 a Jorge Lanata para el trasplante, diciendo que ella tiene un poder superior al de Elvita. Ese no apareció todavía, no se ha visto, pero ella asegura en redes tenerlo y que ya fue una escribanía para presentarlo en la justicia, donde anularía, por ejemplo, la medida que tomó Elvita de suspender a alguno de los empleados de Jorge Lanata. Y Elba Marcovecchio ayer contestó en sus redes con una serie de posteos, porque ella no está dando notas, más allá de lo que habla con los colegas en la puerta de la clínica cuando entra o cuando sale, digamos, no da notas, pero sí fue muy fuerte con algunos posteos que vamos a ver a continuación. Y dice, una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tiene que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes. No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge, se van a matar por la plata. Se quedó corto, al menos yo jamás hubiese imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas. Por respeto a Jorge, elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza, siempre. Cierra el último de los posteos de Elvita Marcovecchio muy duro contra las hijas de Jorge, sobre todo diciendo esto que alguna vez le habría dicho Jorge Lanata en la intimidad de que se van a matar por la plata cuando yo no esté. Y bueno, lamentablemente es lo que está ocurriendo y es lo que vemos, ¿no? Bueno, sí. Sí, claro, por supuesto. Es una pregunta para un abogado, no te quiero... meter en bretes, pero ¿poder mata poder? Digo, ¿cuál es anterior? No tengo idea. A ver, por lo que estuvimos hablando ayer con diferentes abogados, hay respuestas diferentes. Vos le planteás el mismo tema a dos abogados diferentes y te contestan cosas... Divida la biblioteca. Por eso digo que lo va a decir la justicia. La noticia ayer era que Sara había revocado el poder que tenía Elvita. Esto no lo puede hacer Sara. Lo que hizo Sara es una presentación, fue a una escribano, le llevó el poder que tenía ella con el poder que tenía esto. Esto, por lo menos, es lo que dice Sara. Tampoco se vio ese poder. El de Elvita Marcovecchio se vio, yo lo tengo acá, si quieren verlo, y es tremendo en cuanto a todo el poder que le da Lanata. Esto es lo que dice Sara. Entendemos que existe ese poder, que seguramente se lo hizo en 2016 cuando le donó el riñón. Y lo que dice Sara es que es un poder absoluto, que inclusive una vez muerto Jorge Lanata, sigue teniendo vigencia. Y esto los abogados te dicen que no, que el poder muere cuando muere la persona. Por eso te digo que es todo discutible. Lo cierto es que si es verdad que fue un escribano y que lo presentaron en la justicia, ahora será la justicia quien diga, este poder sirve, este poder mata al otro, y quién es la que tiene el poder. Por eso en el título yo decía, yo tengo el poder, pero claro, por ahora lo está manejando Elvita Marcovecchio por pedido de Lanata en 2022, y así se vinieron manejando las cosas, hasta ayer que Sara presentó esto. Yo por eso no te soy un señor poderoso y con dinero, para no tener que dejarle a mis descendientes este tipo de quilombos. Si no, yo si quiero poder hacerte recon, soy como el viejo de Succession. Sí, igual Nacho está bien lo que decís, lo que dicen algunos es, Lanata sabrá todo esto, digo, él sabía que iba a pasar esto, ¿por qué no lo dejó por escrito? Y si lo dejó por escrito cuando él hizo el poder a Elvita con escribano público y todo, que está presentado, ¿por qué no revocó el poder anterior, el mismo estando lúcido y consciente? La verdad que son preguntas que no sé si van a tener respuesta algún día. Es, a ver, ver a familias después peleándose por Guita, es un tema, viste, no está bueno. Sí. No está bueno. Entiendo cuando uno toma determinaciones, digo, en el marco de tener mujeres u hombres que tengan dos o tres matrimonios, pero que también tengas un patrimonio, y entonces, y hijos, y hay un tema en donde alguien te va a decir, che, bueno, y la Guita esta, y cómo es, y cómo se reparte, y qué pasaría con esto. ¿Qué periodo esperás para decir, che, bueno, mirá, ahí en esta circunstancia está la persona viva, qué sé yo, viste. Sí, pero existe la posibilidad de dejar lo más ordenado posible. Igual siempre va a haber algún lío, vamos al caso Maradona, que es el más inmediato y parecido en todos los sentidos a este de la nata, y también es lo mismo, Maradona le había dejado todo a Morla, y después salieron las hijas, digo, a Morla, en cuanto al manejo de todo, y a las hermanas del propio Maradona, fue una decisión de él en vida, y después, bueno, las hijas aparecieron luchando por un montón de situaciones, pelea que todavía hoy continúa, y en la justicia, ¿no? Claro, claro. Para ver el tema de la muerte y para ver el tema económico, pero bueno, yo creo que se puede dejar todo ordenado y prolijo cuando uno está bien y consciente, y evitar males mayores, ¿no? Yo mis CDs, de los cuales sigo aferrado a capa y espada, se los voy a dejar a ustedes. Y los muñequitos, jamás, van conmigo adentro del ataúd. Vienen conmigo. Y el cuadro de Milo Loque. Ah, y el cuadro se lo voy a llevar a Almalva. Muy bien. a Constantini o al nuevo hijo de Constantini. Bueno, escuchame, 11 y cuarto de la mañana, Santi, tenés para...